Deadpool y Wolverine, la película que fue promocionada como la salvación de Marvel, llega en un momento crucial. Tras el éxito de Endgame, Marvel ha experimentado más fracasos que éxitos. Ahora, el mercenario Bocasas, tras su travesía por Fox, se une finalmente al universo cinematográfico de Marvel o UCM. Pero la gran pregunta es, ¿logró ser el mesías que todos esperábamos? Hoy lo discutiremos. Después de ser rechazado por los Vengadores y tras sus últimas aventuras, la Autoridad de Variación Temporal o ABT, irrumpen su hogar solicitando su ayuda para salvar el multiverso. Para lograrlo, necesitará la colaboración de un personaje con el cual siempre quiso hacer equipo. Wolverine. De aquí hasta la parte negativa, me permitiré ser un fanboy desatado. Amé gran parte de lo que vi en la película y no sé si fue la emoción compartida en el cine o el fanservice de calidad, pero no hubo escena que no me emocionara. No sentía algo así desde Loki, lo cual dice mucho. La narrativa tiene sus fallos, pero destacan dos elementos, la crudeza de Deadpool y las constantes referencias y cameos. Marvel cumplió su promesa de dar espacio a Ryan Reynolds para el humor grosero y la violencia. De hecho, esta cinta es más sangrienta que las anteriores, pero también más emotiva y fiel al estilo cómico del personaje. Deadpool rinde homenaje a la era de Fox, mostrando el estado actual de Marvel y uniendo fuerzas con las leyendas de su inicio. Ver nuevamente a la antorcha humana de Chris Evans, el Gambito de Channing Tatum, a la Electra de Jennifer Garner y especialmente al Blade de Wesley Snipes fue un viaje nostálgico. Snipes merece una estatua por haber sido fundamental en el éxito temprano de Marvel y Tatum merecía un poquito más de pantalla por todo lo que vivió al no interpretar a Gambito. Otro punto fuerte es que, a diferencia de las películas de Spider-Man, Deadpool y Wolverine no depende en exceso del UCM. En su lugar, explota el universo extinto de Fox, utilizando cada recurso a su favor para entregarnos batallas épicas y anticipar lo que podría ser Avengers 5. Un aplauso también para la banda sonora. El equipo detrás de Lost y Madonna en particular merecen un Oscar. Ya que he dejado salir a mi niño interior, es hora de ser más serio. El título de Mesías de Marvel le queda grande a Deadpool por varias razones. La película rinde tributo casi exclusivamente al universo Fox, dejando poco o nada para las futuras cintas de Marvel. Esto es un problema recurrente en los proyectos de la compañía. Atrás quedaron los tiempos en los que las escenas poscréditos anticipaban la llegada de Thanos o la reunión de los Vengadores. Ahora estas escenas carecen de sentido, como Deadpool justificando la muerte de la antorcha humana. Como homenaje a Fox, la película funciona, pero al verla como la Mesías de Marvel, se queda a medio camino. Introduce elementos que hemos esperado durante mucho tiempo, como Hulk versus Wolverine o Deadpool intentando ser un vengador, pero no logran impactar como deberían. Quizás hubiera sido más acertado venderla como la despedida perfecta del universo Fox, ya que en ese contexto funciona mucho mejor. En cuanto a la narrativa, sospecho que la huelga de guionistas tuvo algo que ver. La película inicia bien, se desarrolla de manera aceptable, pero decae en el final. Cassandra Nova, la villana, comienza imponiendo respeto, pero pierde fuerza en ciertas escenas, convirtiéndose en otro villano desperdiciado de Marvel. La narrativa también presenta enormes agujeros argumentales que son difíciles de ignorar. ¿Cómo es que Logan y Deadpool comparten un universo si se supone que pertenecen a dimensiones diferentes? ¿Qué pasó con Domino y Cable? Si Deadpool destruyó la máquina de Cable, ¿cómo volvió Cable a su universo? ¿Y si es que volvió? ¿Y cómo es que X-23 sobrevivió a Layout cuando supuestamente nadie lo hace? Podría seguir, pero creo que entienden el punto. Para cerrar, la escenografía y la dirección merecen una mención especial. Marvel sigue en deuda con escenarios más elaborados y batallas más realistas o al menos más impresionantes. Lamentablemente Deadpool y Wolverine no cumplen ese aspecto. Los escenarios son repetitivos, simplistas y en su mayoría reciclados. Las batallas sorprendentemente son inferiores a las de las entregas anteriores de Deadpool o cualquier cinta de Marvel previa al UCM, contando algunas excepciones, lo cual es preocupante. Quizás el director de Free Guy tenga algo de culpa. Parece que no entendió completamente al personaje, quien no debería limitarse a romper la cuarta pared o hacer bailes graciosos. En definitiva, el director no está a la altura de este género ni de proyectos tan costosos y los gráficos de PS3 lo demuestran. Del 1 al 10 a Deadpool y Wolverine le doy un merecido 7. Muy especial. No puedo perdonar los agujeros argumentales que aún me quitan el sueño, pero su homenaje al cine de superhéroes de antaño y la esencia inconfundible de Deadpool logran ablandar mi corazón otaku. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mi crítica o tienen algo que defender? Ya saben que los leo en los comentarios, siempre con respeto. Y aquí me despido porque lamentablemente tengo que trabajar. Soy su amigo Samy Leonardox, quien les recuerda que deben suscribirse al canal porque los michis necesitan comer. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!